Nebio Echeverry Cadavid, Gobernador del Guaviare, experiencia, trabajo y compromiso. El motivo de mi visita a San José del Guaviare es la de intercambiar con funcionarios del orden departamental, en cabeza del señor Gobernador, doctor Nebio, toda la problemática que hoy tiene este departamento en materia de plan de ordenamiento territorial, en materia de las fronteras agrícolas, ganaderas e industriales, en materia de los conflictos fronterizos con otros departamentos. Queremos empaparnos de esta realidad para poder intervenir ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República en la búsqueda de que esta comisión legal de una gran importancia pudiese, ojalá, deliberar, sesionar aquí en San José del Guaviare a efectos de que la comunidad, que las autoridades puedan establecer de primera mano, junto con esta comisión, los problemas que parecen ser de urgente solución. Bueno, exactamente eso me han informado, sobre la situación en que se encuentra el departamento, por aquello de las reservas forestales protectoras, las reservas forestales especiales, los bosques naturales, los resguardos, en fin, y se trata entonces de armonizar una realidad ambiental con una realidad social y unas necesidades de desarrollo que tiene el departamento. Bueno, vamos a establecer una hoja de ruta, unas metas que vamos a desarrollar en los próximos días. Hay que avanzar en la construcción del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial. Es necesario que las autoridades y que la sociedad del Guaviare, todos se puedan unificar con unos criterios claros y específicos, unas propuestas que hay que hacerle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Medio Ambiente, a efectos de poder armonizar con el medio ambiente todos los deseos de desarrollo industrial, ganadero y agrícola. Medio Echeverry Cadavid, Gobernador del Guaviare, experiencia, trabajo y compromiso.